ahora vamos a ver cómo descargar imágenes sentinel 2 vamos a ingresar en google y buscamos sentinels scientific data hub ingresamos en la búsqueda que dice copernicus open access hub y vamos a hacer clic en sync app ingresamos nuestros datos de registro para validar nuestra cuenta debemos revisar nuestro correo electrónico ahora sí vamos a hacer clic en login e ingresamos nuestros datos de registro ahora vamos a ver cómo buscar y descargar imágenes sentinel 2 en la parte inferior podemos hacer clic en el pan para podernos desplazar y buscar el área de estudio podemos hacer un zoom donde dice polígon en la parte inferior podemos dibujar el polígono del lugar donde queremos descargar la imagen sentinel 2 clic ahora en este menú vamos a hacer clic donde dice insert search criteria bajamos activamos la misión sentinel 2 acá podemos personalizar si queremos el a o el b le vamos a dejar por defecto también el tipo de producto vamos a dejar por defecto para el porcentaje de nubes debemos usar el ejemplo por ejemplo si yo quiero del 0 al 20 por ciento voy a copiar este valor control c control v voy a poner 0 al 20 por ciento para sentinel 2 acá también puedo descargar de las misiones de sentinel 1 y de sentinel 3 en este caso solo me concentro en sentinel 2 y le damos guardar ahora hacemos clic donde dice search en el botón de búsqueda en la lupa y me muestra las imágenes disponibles es similar a la idea de explore para imágenes lanzat busco una imagen en este caso en la vista previa puedo ver que esta imagen no tiene muchas nubes le puedo hacer clic en el view product details y me muestra una vista previa de la imagen y los metadatos le doy cerrar y para descargar hago clic en el botón donde dice download product e inicia la descarga generalmente estas imágenes tienen un peso de un giga así que vamos a esperar un momento para poder descomprimir la imagen y y y